Las celebraciones de fin de año en el municipio de Sonzón dejaron como balance seis personas lesionadas con arma blanca. Estos hechos que se atribuyen a episodios de intolerancia se presentaron tanto en la zona urbana como rural del municipio. El día 31 de diciembre en el transcurso de la noche pues se observó una aparente calma ya el primero de enero en la madrugada y en horas de la mañana pues se presentaron seis casos de lesiones personales por arma blanca. Tres provenientes de la zona rural, dos de la vereda Las Lomas, uno de la vereda Los Medios y tres acá en la zona urbana no revisieron gravedad, fueron atendidos acá en el hospital San Juan de Dios. De igual manera durante el transcurso del fin de semana se realizaron diversos operativos de control a los establecimientos abiertos al público incautando aproximadamente 35 armas blancas, de igual manera pues pequeñas dosis de alucinógenos. El capitán Camilo Suaza resalta la reducción del uso de pólvora durante estas festividades. Porque podemos ver o evidenciar que hoy 2 de enero no presentamos quemados acá en el municipio por causa de la pólvora y creo que eso ya es en general en Antioquia que estamos ya teniendo una cultura de que el uso de la pólvora, si no es por una persona experta y que la sepa manipular pues nos puede ocasionar lesiones. Obviamente todavía hay personas que creen en estos agüeros o en estos tabúes de estar estallando que el muñeco o celebrar la llegada del año nuevo usando la pólvora. Entonces ahí realmente lo que se hacía era llegar el cuadrante si había para incautar pólvora sin cautados y no llamarle la atención al ciudadano y decirle que esto podía ocasionar lesiones para su integridad. También tuvimos mucho caso de la ciudadanía quejándose de los volúmenes de los equipos de sonido. Nos tocaba atender el requerimiento con el cuadrante y llegar el cuadrante y pedir el favor a la comunidad de que bajara el volumen a su equipo. Y ya teniendo en cuenta pues que a partir del 30 de enero de este año ya tenemos una nueva herramienta para poder controlar esta clase de situaciones que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Durante el pasado fin de semana no se requirió el cierre de establecimientos abiertos al público, teniéndose en cuenta que la Administración Municipal expidió un decreto que extendía el horario hasta las 5 de la mañana.